Pidiendo justicia, no exigiendo, porque pues se me hace que no es justo esto que acaba de pasar por mi sobrina, es mi sobrina. Entonces, todo lo que hubo aquí de irregularidades y todo eso, pues queremos que sea justicia. Ok, y ¿qué es lo que ocurrió? Tengo entendido hasta ahorita que se levantó mal el peritaje, pero ¿qué es lo que dicen los testigos? ¿Qué es lo que ustedes saben y qué les han dicho las autoridades? Mira, mi sobrina venía, ya iba para su casa, le dio hambre, se bajó a comerse un hot dog con una amiga de ella, venía otra amiga que se quedó arriba del carro, fueron, se compró un hot dog para llevar y ya se regresaron a la carro, del otro lado de donde las autoridades dicen que atropellaron a mi sobrina y ella ya estaba del otro carril, para ya casi para llegar al carro, cuando la atropellaron. Entonces, la muchachita esa que iba con ella, pues no le tomaron declaraciones ni nada, ella no pudo dar su declaración en ese momento, porque estaba en shock, pues estaba impresionada con lo que vio. Entonces, pues desgraciadamente no sé cómo los peritos levantaron todo eso, cómo hicieron, porque ellos dicen que mi sobrina la agarró en el carril, en un carril que no fue, entonces no es así. Ella ya iba del otro lado, el muchacho venía borracho, acceso a velocidad, con las luces apagadas, pues el peritaje está todo volteado. ¿Y por qué será que está todo volteado el peritaje? Es decir, la persona que atropelló a su sobrina, ¿quién es? Es lo que yo tengo entendido es un joven militar de 21 años, Raúl Baeza Rodríguez, creo que se llama, y está este, pues, es militar y lo tenían en el hospital y pues ya salió libre, muchachos. No sé, la verdad, estamos muy afectados nosotros con eso. ¿Y qué les han dicho las autoridades? Es decir, en cuanto al peritaje que se toma con declaraciones que no son exactas, en cuanto a que no se pone el expediente a todos los testigos, ¿qué les han dicho al respecto? ¿Por qué han estado de esa manera? Pues ellos dicen que ellos se basan en lo que es el peritaje. La muchachita esta no la habían llamado a declarar ni nada, ella vino el día de ayer por su propio pie, porque escuchó todo lo que se estaba comentando en el radio y todo eso. ¿Qué pasó? Y pues ella vino a decir la verdad, lo que había pasado. Ella comentó que cuando estaba con el Ministerio Público, le dijeron que lo que ella iba a decir ya estaba de más, porque ya estaba el peritaje hecho, que eso ya prácticamente no iba a contar. Y entonces, ya están acá, ¿qué es lo que buscan hacer? ¿Hasta dónde quieren llegar con estar acá manifestándose? Pues mira, yo creo que aquí es más que nada meter presión a lo que es, no sé quiénes sean los encargados, el procurador y todo. Creo que ya mi hermano entró con él, ya platicó con él. Creo que se va a volver a levantar un peritaje, se van a llamar a testigos y pues creo que se va a volver a hacer. Eso fue lo que dijo, procurador, espero y cumpla lo que él dijo. ¿El procurador habló con ustedes? El subprocurador. El subprocurador. El subprocurador. Entonces, un metado Zavala, no sé, la verdad. Entonces, pues esperamos que se vuelva a hacer todo y pues que salga a reducir la verdad. Nosotros nada más queremos que sea justicia y pues que salga la verdad. Muchas gracias.